Este es el nuevo Peugeot 2008, un VSUV que cambia sus características para este año y aquí te los vamos a mostrar. Empezando con su exterior podemos ver un diseño más agresivo, una parrilla de mayor impacto visual y luces diurnas de LED, simulando garras e incrustadas en enormes entradas de aire simuladas. También vemos cambios en sus calaveras para choques y nuevos diseños de rines de hasta 17 pulgadas. Ahora sobre su desempeño, nos ofrece un motor turbo de 1.2 litros y 3 cilindros, capaz de generar 130 caballos de fuerza y 169 libras-pie de torque, con una transmisión automática de 6 velocidades. Con aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 10.2 segundos, un consumo combinado de 17.3 kilómetros y una velocidad punta de 199 kilómetros por hora. Para nuestro país llegan tres versiones, Active, Allure Pack y GT. Lo que cambia entre estos diferentes niveles de equipamiento son el espejo retrovisor electrocrómico, faros de LED, sensor de lluvia, tapicería parcialmente en alcántara, asientos delanteros con calefacción, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, techo panorámico, iluminación ambiental y cámara de visión 360. También hay ocho asistencias avanzadas de manejo, alerta de colisión frontal, freno autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, luces altas automáticas, alerta de atención del conductor, monitor de punto ciego y reconocimiento de señales de tránsito. Te invitamos a ver el siguiente video que te puede interesar y no olvides suscribirte y activar la campana para recibir novedades de la marca y ser parte de esta gran comunidad. Por aquí nos vemos.